Está discutiendo en la corte que se tocó en la conferencia matutina de la presidencia, insisto, hoy a cargo de Adán Augusto López. Es un tema que tenemos en la mira, por lo menos aquí en la capital y en toda la parte sur del país, puesto que hay una gran caravana que se hace llamar vía crucis de personas migrantes avanzando. Empezamos en la corte, las ministras y los ministros están revisando las atribuciones que tiene la Guardia Nacional en esta materia, lo hacen a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En realidad son las atribuciones, digamos, en general que tiene la Guardia Nacional, pero particularmente usted recordará, a veces se despliegan en las fronteras y esto es algo que se está revisando. Jesús Velázquez, muy buenas tardes, cuéntanos tú qué pasa por allá en la corte. Luisa, muy buenas tardes, te salgo con gusto a ti y a todo el autorio. Así es, déjame comentarte que este día por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las facultades para que la Guardia Nacional pueda realizar investigaciones para prevenir el delito de acuerdo con la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos las atribuciones otorgadas a la Guardia Nacional trasgreden el principio de legalidad y durante la sesión en el pleno del máximo tribunal, el ministro ponente Javier Lainez propuso validar la facultad de investigación al considerar que la argumentación no era sólida y en contra se pronunció la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández al considerar que podría generar una incertidumbre jurídica. Otro de los temas también fue que sólo se reunieron siete votos a favor de la invalidez de la fracción cuarta del artículo noveno que faculta a la Guardia Nacional para llevar a cabo tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas. Fue desestimada, por lo que no se conoce su constitucionalidad. También en este mismo proyecto, por mayoría de votos, se aprobó la facultad para que la Guardia Nacional pueda recabar información en lugares públicos, obtener análisis, generar y procesar información, así como realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web. Sin embargo, con nueve votos a favor declaró inconstitucionalidad las operaciones encubiertas por parte de la Guardia Nacional al declarar posibles existencias de actuaciones arbitrarias. También fue reconocido con seis votos a favor la validez de los artículos que facultan a la Guardia Nacional la realización de intervención en comunicaciones para que intervengan en cualquier comunicación tratándose de prevención del delito. Continuando con el desahogo del proyecto, con siete votos, fue desestimada la consideración de la propuesta de invalidez de la fracción que faculta la geolocalización en tiempo real al no alcanzar ocho votos. Con ello, signifique el reconocimiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y por unanimidad fue declarado constitucional situar agentes de la Guardia Nacional para la realización de vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancía y personas en aeropuertos y aduanas y carreteras. Y con unanimidad de votos, las y los ministros declararon a favor de validar la fracción 36 del artículo 9 de la Guardia Nacional para facultar este resguardo de las instalaciones migratorias y los extranjeros. Las y los ministros declararon esta constitucionalidad. También señalaron que la integridad de las personas al interior de las instalaciones es responsabilidad del Estado mexicano mediante la implementación de medidas legalmente establecidas por lo que justifican plenamente que el Instituto Nacional de Migración pueda auxiliarse de la Guardia Nacional. Y bueno, finalmente, Luisa, la ministra Norma Luisa Piña suspendió esta sesión y convocó para el día de mañana, martes a las once de la mañana, para continuar con este desahogo del proyecto donde quedó pendiente el tema de declarar válido o inválido los requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional. Y por último, Luisa, déjame comentarte que ese día un grupo de simpatizantes de Morena instalaron un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover la remoción de la ministra presidenta Norma Luisa Piña Hernández con pancartas que exigen la salida de Piña Hernández, quien se pronunció a favor de invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Descensa Nacional. Los inconformes aseguran que el Poder Judicial se ha convertido en un negocio. Luisa, la información que tengo. Pues muchísima, pero por lo pronto seguirán entonces en operativos, tanto en las carreteras, fronteras, aduanas y centros migratorios, los agentes de la Guardia Nacional. Así es, Luisa. Pues gracias, Jesús. Seguimos pendientes. Un abrazo y gracias por todo el reporte. Muy buenas tardes.